Uso este limón, de ejemplo, por su belleza. Para aquellos que a veces dicen, ¿puedo pescar tal cosa con tal carnada? A mí me contó un amigo que pescó un surubí con determinada carnada. Mi amigo fue al mar y le puso un pedazo de salamín y pescó. Uno puede pescar con cualquier cosa, si aquí está la explicación. Supongamos que yo en cambio con un limón, intento pescar, traje algo grande para que tengan un mejor ejemplo. Lo tiro al agua, sea río, mar, lago, y pasa un pez. El pez no conoce lo que está en el anzuelo, lo desconoce totalmente. Lo intriga e intenta, ¿qué puede hacer el pez? Intenta fijarse a ver si es comida, qué gusto tiene. Es una interpretación humana, por supuesto, pero con sentido común. ¿Y qué es el único elemento que tiene para probar? ¿Un cuchillo y tenedor para abrirlo? No, tiene la boca. Y si se le mete la boca para probar, con la posibilidad que ellos tienen de soltar enseguida, pero tiene un anzuelo con una punta filosa. ¿Qué va a pasar? Actúa la trampa, la trampa es el anzuelo, el anzuelo clava al pez. El pez está clavado, vos lo sacás. Tu interpretación, si la querés hacer sencilla, saqué con limón un surubí. Podés sacar con fruta cualquier pez, podés sacar con cualquier cosa cualquier pez. Eso es lo que yo quería dejar en claro. Ustedes pueden pescar cualquier cosa con cualquier carnada, pero a través de los años pescamos pejerreyes con mojarra, con filé de dientudo, pescamos en el mar con anchoita, pescamos en el mar con camarón, con langostino. A través de los años en el río pescamos con carnada, a veces con tripa en mal estado porque tienen olor y ellos van en el olor. Pero cosas raras, si tuvieran éxito, estaríamos todos pescando con eso. Y no funciona así. Digo esto para aquel que a veces tiene la duda, dice, che, pero un amigo me dijo, y después no confíen tanto a los amigos pescadores, porque a veces te exageran, pueden tener un día de suerte y te exageran con el color, con la carnada que le pusieron, y te están mintiendo. Les mando un abrazo. Chau.